Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. Buenos días. Gracias por llamar a Electronic Arts. Su llamada podría ser grabada con el propósito de mejorar la calidad de nuestro servicio. Es la intención. Mejorar la calidad de un servicio. Si llama para abrir un caso nuevo, por favor presione 1. Si llama en relación a un caso ya existente, si su caso está relacionado con FIFA, pulse 1. El 1 también. Por favor, espera al próximo agente disponible. Te espero, Capo. Leemos todas las encuestas que recibimos y tomamos medidas, así que ayúdanos a mejorar en Electronic Arts. Dos FIFA Points son un choreo. Eso lo podría poner. Atende, Humberta. Hola. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es María del Servicio de Soporte Técnico de Electrónica. ¿Con qué le puedo ayudar? Bueno, me ha pasado un problema. He reservado el FIFA 17 ya. Y resulta que estoy viendo que ayer fueron los anuncios del top 50 de jugadores. ¿Sí? Y falta Guanchope. ¿Cómo? No está Guanchope. O sea, hay un jugador que no veo en el top 50 y debería estar en el top 50. Yo lo que quisiera... ¿Cómo me dijiste tu nombre? María. 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 Mary, yo lo que quisiera saber es si Ávila, Guanchope, va a estar en este top 50 de jugadores. Eso no se lo puedo decir. Solamente en la página oficial lo puede mirar. A ver, ahora mismo le digo... Ok. Es Ávila de apellido. Con B de Batistuta. Gracias, Mary. O sea, como se han anunciado los primeros jugadores, yo imagino que por ahí no lo vi por eso debe estar entre el puesto 4 y el 10. Vale, un momentín. Un momentín. Mira, le puedo dar la página oficial para poder dirigirse ahí y a lo mejor hacer alguna recomendación y preguntas, ¿de acuerdo? Yo estoy viendo la página oficial y veo que entre el ranking 50 y el número 31 este jugador no está. Y yo me pregunto, ¿por qué no está un jugador que ha metido el año pasado 53 goles en 100 partidos? ¿Usted me entiende, Mary? Solo puede hacer esas preguntas en la página oficial de Answer. O sea, las respuestas y las preguntas. Puede hacer esas preguntas y recibir respuestas a esa página que le voy a indicar. Ok, Mary. El tema es que, bueno, un poquito este llamado surge un poco por la ansiedad de no poder manejar el tema de los nervios. E imaginarme un juego sin guanchope. Usted me entiende. O sea, soy muy fanático de este jugador. Compré el FIFA 17 como con ganas de tener esta carta. Y si no está, usted entiende que el golpe... Usted me entiende. Bueno, creo que lo pueda entender, pero sinceramente no juego al FIFA. Pero me imagino que es usted muy fan de este jugador. ¿Usted juega a Pro Evolution Soccer? No. Ah, no. Está bien. Le hago una consulta. Mary. La Liga Brasilera, ¿va a estar en FIFA 17? ¿Usted sabe esto? Es posible que tenga algunos jugadores, pero no va a ser toda para decir así. A lo mejor puede tener algo inesperado. O sea, algún cambio. O sea, que no van a ser todos los jugadores que en realidad son. Algunos equipos de la Liga. ¿Usted sabe si el Cruzeiro va a estar? Esto tampoco se lo puedo decir. Aún no tenemos esos datos oficiales para decirlo así. Claro, porque no ha habido ningún anuncio al respecto. Este jugador juega en la Liga de Brasil. Parece ser que él no ha estado incluido en el... Bueno, aún no es nada oficial. De momento se pueden esperar ciertos cambios. Así que cualquier pregunta o cualquier respuesta o cualquier duda que usted pueda tener. Es posible que se tome en cuenta. Te hago una consulta. En el caso que la Liga de Brasilera, que este jugador no llegue en FIFA 17. Yo puedo pedir la devolución de mi dinero porque yo no quisiera jugar al FIFA 17 si este jugador no está. Yo seguiría jugando FIFA 16 o bueno, no. O el Manager Zone o el Top Eleven. Lo tiene que hacer con una semana, como mucho, a 7 días después de haber hecho la compra del juego. Ok. No, pues imagínese que jugar un juego sin mi ídolo es como jugar ping pong sin pelotita. Bueno, le agradezco por su contacto. Bueno, la última pregunta. Mi hermano, con quien comparto la cuenta. Juan, cuando se entere mamá te va a matar. Le puso FIFA Point a la cuenta que tenemos con mi hermano. Yo siempre le digo, vio que los FIFA Point son caros. Entonces le digo, siempre le digo, escúchame. De Querusa ponele monedas que tienen toda la papa con el código SEGA FIFA. O sea, y le puso FIFA Point. Abrir FIFA Point en esta altura del año es como que medio no da. ¿Yo voy a poder pasar los FIFA Point de un FIFA 16 al FIFA 17? Claramente se le va a cambiar todo. Ah, ok. Si quiere mantener su equipo o su club o todo. ¿Todo? Ok, Mary, me parece, me parece que el equipo no se puede pasar, eh. ¿Sí? ¿Sí? Ah, me parece que sí, pero, bueno, puede guardar el progreso, pero no creo que pueda jugar con él. O sea, es un problema. Ok, entiendo, entiendo. No, o sea, lo que a mí me surge necesidad es de poder pasarme los FIFA Point porque el zarpado de mi hermano te va a matar. Mamá te va a matar, boludo, eh. Yo te dije, a esta altura del año no, monedas. Compró FIFA Point y nada, ahora cuando venga la tarjeta lo van a poner en penitencia. Vale. Bueno, bueno, Mary. ¿Otra consulta? No, sinceramente no. Estoy muy expectante de los próximos anuncios del top de jugadores. Ojalá llegue a Iguanchope porque me voy a sentir decepcionado, sinceramente. Vale, gracias. De nada, Mary. Hasta luego. Merry Christmas. Gracias. Hasta luego. Me preguntás a mí, Mary no caza un fútbol. Me orientó un poco. Dio una pista cerca de algunos equipos brasileros. Veremos si se cumple con la salida del juego. La única verdad y la única realidad es que Iguanchope no está en el top 50. Otra verdad es que tampoco creo que esté. Otra verdad es que el riesgo de que esté Iguanchope dentro de FIFA 17 lo considero bajo. Si no llega a estar Iguanchope en FIFA 17 se va a armar quilombo posta. Voy a Canadá. Quilombo piedrazo. No puede ser que Iguanchope no esté en el juego de fútbol más vendido del mundo. Ponele. Antes de despedirme, lo primero que quiero decir es que en la descripción hay un sorteo. Sorteo de FIFA 17. El ganador para cualquier consola me dice qué consola es y yo le voy a estar regalando un juego de FIFA 17. Automáticamente lo van a poder descargar con el código que les envíe. No olviden dejar su like. No olviden suscribirse al canal si es la primera vez que llegan. No olviden dejarle un mensaje en los comentarios a Mary. Y esto fue todo. La verdad, no me imagino la temporada que viene sin Iguanchope. ¡Te juro por Dios! O sea, sacame a Ronaldo, sacame a Messi, sacame a Neymar, sacame a Suárez, sacame a Güero. Pero no me saques a Iguanchope que me alegra el cuore. Amigos, nos despedimos. ¡Chau! ¡Que lo parió! ¡Gracias! ¡Gracias!